El menos malo es Javier Pacheco fue la declaración de la panista Carmen Virgen Meneses al cuestionarle a quién será dirigido su apoyo luego de la ruptura con los miembros de la coalición Unidos por el Desarrollo. La presidenta del Comité Directivo Municipal dijo que cada uno de los panistas es libre de votar por el candidato de su preferencia, sin embargo afirma que hay quienes se le han acercado para preguntarle a lo que solo responde pidiendo que vean al menos malo y por ese voten. A pregunta expresa sobre cuál es el menos malo para ella, Carmen Virgen respondió que se trata de Javier Pacheco Villaseñor, candidato del partido Nueva Alianza, exponiendo que ha quedado como antecedente el trabajo de su padre Diego Pacheco Cruz y de su hermano el hoyo oxiso Gustavo Pacheco Villaseñor. Bueno, es mantenerse al margen y que tomen su decisión. Yo ya les he dicho a todos los que me han venido a ver, tomen una decisión, vean al menos malo y por ese voten, al menos malo. El menos malo no sé quién será. Entonces ya ellos van a tomar una decisión. A su parecer, ¿quién podría ser el menos malo? El menos malo, yo estoy viendo a Javier Pacheco, porque pues ya tenemos antecedentes de su papá, que fue por el PAN, luego fue su hermano el difunto Gustavo y pues hicieron un trabajo más o menos, no digo que excelente, no han superado al trabajo de Alfredo Aúja nunca, pero sí han trabajado. ¿Particularmente usted apoyaría a Javier Pacheco? Yo particular, sí, sí, yo, mi familia y yo a lo mejor sí vamos a apoyar a Javier. Respecto al zafarrancho ocurrido recientemente durante la visita de los líderes estatales Juan Iván Mendoza Reyes y Rey Morales, Virgen Meneses apuntó que ya fue interpuesta una denuncia contra quien o quienes resulten responsables por los golpes que recibió. Sí, ya, ya la pusimos, es contra quien resulte responsable porque no sabemos, había policías del ayuntamiento, vecidos de civil, ya tengo los nombres, pero no sé efectivamente porque no los identifico yo ahí, quien los podría identificar serían los mismos policías, pero aquí pusimos la denuncia de quien resulte responsable. Aquí no sabemos todavía quién es este señor, que era el guardaespaldas de Rey Morales, no sabemos cómo se llama. ¿Había personas armadas? Había, él estaba armado, traía pistola en la parte de atrás, nos venimos enterando apenas, o sea, lo que nos expusimos con esta gente del PRD, sobre todo con los que vinieron del estatal. Agregó que en el lugar de los hechos se encontraban policías municipales vestidos de civiles que también participaron en el zafarrancho, además del guardaespaldas del dirigente estatal del PRD, de quien aún se desconocen los generales. Con imágenes de David Barahona, informó Ernesto Bamboli Joven.